Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito, saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estéis yendo. Voy a escucharlo. Os deseo un muy buen día y hoy quiero mostraros un plugin. Bueno, no, no es un plugin. Es un software que nos va a permitir rastrear o trackear nuestras ventas en Yibisu. Atentos, solamente para Yibisu. Si no trabajáis Yibisu, podéis cerrar ahora mismo el video o ver otra cosa porque vamos a hablar únicamente para trackear ventas en Yibisu. Y sí, habéis escuchado bien trackear ventas. Aquí nos va a permitir este software, la gente que compra nuestros productos de afiliado, nosotros podemos tener sus datos de compra. Es decir, esto nos va a permitir a nosotros ya no solamente tener la comisión por la venta, sino además tener el dato de contacto de nuestro comprador, lo cual es muy, muy bueno. Bueno, es este el plugin, ves, how would you like the training and the software that has been, bla, 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 tu lista de compradores. Aquí nos van a decir cómo funciona. Está en inglés, eso sí, pero bueno, el trackeo da igual en inglés. Todos los trackeos están en inglés, así que estamos muy acostumbrados a eso. Veis, ahí está el afiliado tal. No necesitamos afiliado del tracke ahora mismo, simplemente para empezar. Veis el look and feel de cómo es. Nos pone aquí todo, el total de ventas, el valor de las ventas. Este es el creador del producto que gana bastante bien y tal. Yo lo empecé a probar esta mañana y gratamente me ha sorprendido, está muy bien, veis. No nos deja nada aleatorio, simplemente no nos hace falta producto, sin tener convenios con Jibisu, sin experiencia, sin listas, sin nada, nada, nada. Simplemente es un trackeo. Estos son los creadores, Mike y Brett. Conozco a los dos, son bastante buenos, son súper afiliados, ambos ganan muchísimo dinero y saben bien lo que hacen con sus productos. Este es el trackeo. Nos pone aquí que no tenemos que preocuparnos por crear un producto que sea nuestro ni nada. Ahí está, veis, toda la presentación del producto. Y yo como lo he comprado ya, os lo voy a mostrar aquí. Este es mi dashboard. Veis, esta mañana os dije que lo había probado y hice una venta rápidamente y veis, ventas 1, valor 87, sin refunds, un cliente, la verance es 87, 0% de refunds, un producto, bla, bla, bla. Ahora, cuando lo hice exactamente, entre qué y qué hora, aquí está el reporte, ahora mismo es solamente de uno porque es la que he hecho ahora mismo. Y tenéis aquí, por ejemplo, el callback. El callback es lo que vosotros vais a poner en Jibisu, insisto, solamente para Jibisu, cuando os aprueben un producto, pues este callback lo vais a poner en el producto que os aprueben. Y con eso es suficiente. Vamos a hacerlo en directo, vamos a copiar, veis, y este es un producto que estoy promoviendo yo. Y aquí donde dice Jibisu, cpin, pnr, url, aquí vamos a poner nosotros el callback. Ese callback que he copiado yo ahora, lo voy a pegar y ya está el callback. Y le vamos a dar a guardar, save. Si es la primera vez, cuando vosotros lo hagáis la primera vez, os va a decir que tenéis que ir a Jibisu Secret Key en vuestra cuenta y simplemente vais a crearla. Le dais clic aquí y le dais a crear. Yo no os lo puedo mostrar, si doy aquí, pues veréis todos los datos en mi cuenta, así que no puedo mostraroslo, pero bueno, que sepáis que simplemente aquí. Y es dar clic a un botón, os toma 5 segundos, ¿vale? Y así con todos los productos que vosotros estéis promocionando, por ejemplo, afiliados, productos aprobados. Vamos a poner, por ejemplo, Sentitan, este, y le doy clic a Sentitan. Y ahí, por ejemplo, si yo le doy a afiliad.jpintegración, lo pego, sin más, el mismo E, y lo actualizo. Y una vez que esté actualizado, pues ya, ya lo tengo. Entonces, cuando yo haga ventas de este producto, me va a aparecer en mi dashboard. Le voy a dar el overview. Ahí está. No voy a poner customers, ni productos, ni sales, porque entonces sabréis exactamente quién me lo ha comprado. Y no tiene sentido que os diga quién me lo ha comprado. Es protección para mi cliente y para mí. Y las ventas, tampoco porque es el producto que estoy promocionando. Y viene, os da un training en inglés, eso sí, y las instrucciones en inglés. Pero es básicamente lo que yo os he dicho ya aquí y ahora. Simplemente os dais de alta. Veis que yo tengo cuenta de agencia. Os dais de alta y simplemente ponéis el callback en vuestros productos de Jibisu. Y ya está. Eso es todo. Simplemente con eso ya vosotros traqueáis y en cuanto hagáis una venta, esto os lo va a poner. Os lo aseguro. Es real. Yo lo he hecho. Está funcionando. Esta es mi cuenta. Esta cuenta es mía. Esta venta es mía. Así que os servirá bastante. Y ya está. Eso es todo lo que os quería mostrar. Simplemente que sepáis que hay un producto, que es Affiliate Tracks, que os permite traquear vuestros enlaces de Jibisu, solamente los de Jibisu y tener los datos del comprador. Vosotros vais a tener aquí en Customers los datos de quién ha comprado, su nombre, su DNI, su dirección, su correo electrónico. Y vais a poder darle seguimiento y ofrecerle más productos a esta persona, que ya sabéis que es probadamente un comprador. Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí. Y en la descripción aquí abajo vais a encontrar el enlace a Affiliate Tracks. A ver, vamos a ver a cómo lo tienen. Yo lo compré. Vale, a 19 dólares, lo cual está bastante bien de precio. Y únicamente os va a servir, eso sí, por favor, tomadlo en cuenta, para Jibisu. Para ninguna otra red. Únicamente para traquear Jibisu y únicamente para cuando se hagan ventas. No va a traquear visitantes, no va a traquear suscriptores, únicamente va a traquear ventas. Únicamente os va a sacar la lista de compradores. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva, que os sea muy, muy útil. A mí me sirve porque yo trabajo mucho en Jibisu y si lo hubiera encontrado antes, lo hubiera puesto a funcionar antes. Pero ahora, bueno, aún estoy a tiempo. Os dejo aquí cualquier cosa me decís. Tenéis mi dato de contacto aquí abajo. Y espero que os aprovechen muchísimo este producto que es Affiliate Trax. Ahí estamos. Betty Romerito al habla. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente.